Miren, resulta que la mente es como un espejo. Cuando la mente está alterada, es como cuando un espejo se está moviendo o cuando un espejo está sucio, o está quebrado. Si te quieres ver un espejo que está moviendo, ¿te puedes ver? No. Si te puedes ver un espejo que está sucio, alcanzas a ver algo, pero si acaso cuando está moviendo, cuando está moviendo, ves más de vez en cuando, ¿correcto? Y si el espejo está roto, te ves todo fracturado, ¿verdad? Fíjense, el ser, la naturaleza del ser, para descubrirlo, para lograr conocerse, la mente tiene que tener un cierto grado de tranquilidad. Y para eso, la persona tiene que darle valor a aquello. Si no le da valor a aquello, entonces la mente va a seguir agitada con cosas que realmente no tienen tanta trascendencia. No sé si me entienden. Por ejemplo, vamos a poner este caso, ejemplo, nada más. Vamos a suponer que yo quiero aprender a cocinar, ¿ok? Ustedes me están enseñando a cocinar. Y muy bien, hay que utilizar trastes y todo eso para cocinar. Pero yo me fijo en los trastes, me fijo en las aboyaduras, me fijo en el color, me fijo... ¿Qué tiene que ver eso con cocinar? Está bien que son necesarios los trastes, son los instrumentos. Pero no deben robarme la atención, ¿de qué? De lo que yo busco. Ahora, pero si no me interesa realmente cocinar. Pues sí, se está fijando hasta que está una mancha en la estufa. Correcto. Entonces, entonces, este, mi mente, en lugar de, en lugar de poner atención a lo que me están diciendo, así, así, así. Pues sí, pero por aquí pasa. Pero si yo quiero aprender a cocinar, entonces, no quiero dejar pasar nada. Entonces, para eso tengo que estar completamente tranquilo, y observar, escuchar. Y si tengo pendientes y cosas así, al rato, los pongo por ahorita, ese es el momento. Entonces, el estudio de esta enseñanza requiere una fijación. Fijación quiere decir que, o sea, digamos, estar fijos. La mente fija en el propósito. Por supuesto que es bonito sentarme, platicar y vacilar y toda cosa, y tener la relación, la amistad que tenemos. Pero cuando llega el momento de estudiar, estudiar. Y estudiar quiere decir que aquí, en este caso, empieza desde la oración, desde antes. Inclusive, este, desde el día anterior, inclusive. Ya se estaba considerando que esta noche que viene de clase. Entonces, ya está una, digamos, en este caso, que mi mujer se duele a ocasiones. Yo tengo que aprender para que estoy aquí. Para que estoy aquí. Para que estoy aquí. Para que estoy aquí. No sé si mañana esté aquí. Y tengo que saber para qué estoy aquí. Para que estoy aquí. Para que estoy aquí. Para un propósito muy especial, fundamental. Porque es conocerme mismo. Tenemos ahora sí que soltar la equivocación. Estar identificado con la imagen. Y soltar la imagen. Conocer a mí mismo. Para yo estoy aquí. Es la inmortalidad. Ese es el reino de los cielos. Ese es el Cristo que se encuentra. Tengo que conocerme. Entonces, entonces es muy importante. Entonces, si se valora eso. Entonces, las otras cosas. Entonces dice, bueno, ¿para qué cantas esas cosas tan raras, así como Jariom, Jariom? ¿Qué quiere decir eso? No, así que no. Y toma en consideración esos momentos de silencio. Tiene un propósito psicológico de generar esos espacios. ¿Para qué? Para que estés disponible para ti mismo. Porque, como le digo, yo, el corazón está tum-tum, 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 tum-tum. Y de repente hace tum. Y en eso tum-tum-tum. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Quién sabe? Pero puede pasar eso. Entonces, yo quiero tener la oportunidad de que cualquier oportunidad que tenga, y más inclusive cuando hay una clase como esta, de asegurarme del propósito grandioso que tiene. O sea, el propósito de mi vida. Y no es el propósito de la escritura, no es el propósito de Jorge Luis, no es el propósito de nadie. Es mi propósito como ser humano, personal. Ese es el punto. Entonces, tomar las clases de esa manera, entonces ya le da un cariz diferente, un cariz más profundo a la experiencia. ¿Verdad? Este, y entonces, hay más posibilidades de poder soltar la imagen. Si me entiendo lo que estoy diciendo con eso. Sí. De poder soltar la imagen y agarrarme de la, del, 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 del sed, de la verdad. Del sed. Que eso es lo que todos vinimos. Ese es el asunto. ¿Ok? Muy bien. Este, aquí esto liga muy bien con lo que vimos la semana anterior. Si se fijan ustedes aquí, estamos empezando donde dice, la inacción nunca conduce a la liberación. Ahora, fíjense. En el párrafo anterior, tenemos una palabra. Dice aquí, la palabra mumukshu. ¿Ya vieron eso? Sí. En el párrafo anterior, ¿ya lo vieron? Sí, ya lo encontró usted. ¿Ya lo encontró? O sea, la inacción nunca conduce a la liberación. O sea, en el párrafo anterior, ¿qué página es? ¿Se enseñan en la página? Hay 55 aquí. Ok, entonces, en el párrafo anterior, dice, la palabra mumukshu, el término mumukshu, puede ser indicadora de un buscador, o sea, alguien que ando buscando, o de alguien ya liberado. O sea, alguien que ya encontró. O sea, mumukshu, le dice bien esto. Es una palabra que está formada de dos términos. Miren, escuchen. Aquí estamos hablando de alguien que tiene un deseo ardiente por estar liberado. De nuevo, aquí vamos a salir de vacaciones por dos meses. Y yo no sé cocinar. Yo tengo un deseo ardiente de no tener que ir al restaurante, estar pagando por ahí, o comer puros conflakes por los dos meses. Entonces, ¿qué hago? Me pongo, viene a usarlo, tengo un deseo ardiente de solucionar ese problema de ignorancia. ¿De qué? De cocina. De cocinar. Pues igualmente, aquí está mumukshu, es una persona que tiene un deseo ardiente, que se da cuenta del problema. Y que tiene un deseo ardiente. Y que el problema, no es un problema real, sino que es un problema nada más imaginado. Y que lo único que lo va a resolver es el entendimiento correcto. O sea, el conocimiento. Entonces, aquí la palabra mumukshu puede ser indicadora de alguien que anda buscando conocimiento. Que anda buscando conocerse. Ojo, eso también se puede aplicar a una persona que ya está liberada. O sea, que ya tiene conocimiento. El tema es jiva mukta. La palabra jiva quiere decir individuo. Y mukta quiere decir libre. O sea, el individuo libre. Ahora, en cualquiera de los dos casos, Krishna dijo que el karma, ¿qué es karma? Las acciones tienen que desempeñarse. O sea, ya sé que sos un buscador, ¿ok? O ya sé que alguien que hayas encontrado. Ajá. Tenía que desempeñar acciones. O sea, aquí, cada quien sabe, ¿ok? Si es un ñani, una ñani. ¿Cómo sé que soy un ñani? ¿Ok? Muy sencillo. Muy sencillo. Eres malo. Un sabio. Si lloro y me enojo y me entristezco y completamente soy dependiente de las cosas, de los seres o de las situaciones para sentirme bien, soy un ñani. O sea que vivo en la ignorancia. En unas palabras, no he descubierto mi ser. Ahora, si pasan situaciones y situaciones difíciles, pérdidas grandes y sin embargo no me afectan, entonces soy un ñani. No quiere decir que no me duela. No me afecta, no me tumban, pues. Soy un ñani. ¿Por qué? Porque resulta, fíjense bien. Eso es interesante verlo. Si una persona en el sueño, una persona en el sueño, que se ve como un individuo en el sueño y no sabe que él es la base del sueño mismo, o sea, entonces todo lo que pasa en el sueño lo va a afectar. Si alguien que quiere llega y se le va a... ¿Ok? Si lo insultan, se va a poner para los suelos. La verdad se va a poner por los cielos. Suelos y cielos, es la misma cosa. En ese punto de vista. ¿Ok? Ahora, lo vamos a poner que aquel, el que está en este personaje, descubre que él es la base de todo el sueño. ¿Es cierto o no que cada individuo es la base de todo el sueño? Pues sí, ¿no? Piensan en el sueño. ¿Ok? Piensan en un sueño. Y aquí tenemos una persona que se llama Eloisa. En el sueño. Ahora, ¿de quién es el sueño? Pues Eloisa. Pues Eloisa. Eloisa. Correcto. Ahora, y aquí tenemos un personaje en el sueño que se llama Eloisa. Que se siente separado de todos los demás. y que se siente vacía y triste y alegre y que depende de todos para que esté ahí. Que salga el sol y que cosas así. Ahora, si Eloisa descubre que el sueño no es otra cosa más que este Eloisa del sueño, que yo soy la base de todo el sueño. Pues este es mi sueño. Pues mi sueño. Entonces, que se vaya o que venga algo no le afecta. No le afecta. ¿Por qué? Porque es un sueño. Es un sueño. Ahora, funciona y actúa la cosa del sueño. O sea, que siga actuando. Ese, ese que sabe, es el Niani. El que sabe que se conoce a sí mismo con la base de todo en este caso. El universo total, aunque nosotros somos muy chiquitos y separados del universo, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos aquí ya está en el universo. Y nos vamos a ir en el universo y nos vamos a seguir desde el punto de vista de la personalidad del Jiva. Pero desde el punto de vista de la realidad del ser, y si conozco mi realidad, entonces digo, ¡ah, caramba! Todo eso que estoy viendo ahí, no está ahí, sino que yo soy todo eso. Ese es el que sabe. Sí. Y si mi mente está establecida en eso y no tiene ninguna duda de ello, está bien puesto en eso porque esa es la realidad. O sea, que descubre su totalidad. Él no termina en la piel, sino que él es la base de todo el universo. Esa persona es un Jiva Mukta. O sea, y esa persona es un Moksha. ¿Ok? Y después dice que adquirió Moksha. Está libre. ¿De qué? Libre del engaño de lo aparente. Ese es el asunto. Entonces aquí dice, pero a pesar de eso, dice el maestro, aquí, a pesar de que la persona ya es un Ñani, ya sabe quién es. Entonces, esa persona tiene que desempeñar acciones. ¿Por qué? Porque está relacionada a nivel del sueño. Tenemos relaciones con papá, soy hijo, soy esposo, soy esposa, soy derechohabiente, soy ciudadano, cosas así. Entonces ahí tengo, hay un orden que tengo que cumplir, una orden a la cual me tengo que ajustar. Entonces dice, de cualquier manera, ya sea que sea un Ñani o que sea un Ag Ñani, un sabio o un sabio de cualquier manera, al hacer lo que tiene que hacer, no iba a perder nada. Porque al hacer lo que tiene que hacer, no se va a perder nada. No te quita nada ni te pone nada. ¿Ok? Eso es lo que dijimos en la semana anterior, hace dos semanas. Ahí nos quedamos, ¿acuerdan? Está claro esto del Ñani y el Ag Ñani, de Moksha y Mokshu. Entonces, son palabras raras, yo sé, pero son técnicas que implican un estado de ser. ¿Ok? Entonces, ahora, hay quienes dicen, oye, eso ya, no estoy leyendo, escuchen, no estoy leyendo. Hay quienes dicen, que la acción ata, que la acción encadena. Entonces, alguien que se cree Ñani, dice, pues yo no actúo, ¿por qué? Porque yo no me quiero encadenar. Se cree Ñani. Y como consecuencia, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque no me quiero encadenar. Está encadenado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque, porque sí, antes no se da cuenta. que no le pasa nada. Vamos a poner este caso. ¿Tú tienes nietos? Sí. ¿Tú tienes sobrinitos chiquitos? Sí. Correcto. Este, si tu nieto quiere jugar a las muñecas, a las canicas, si quiere jugar a la casita, ¿ok? ¿Qué te quita a ti? ¿Qué te quita a ti? ¿Jugar a la casita o jugar a las muñecas? Pues nada. ¿Ven? Ahora, ¿qué tal si tú estás chiquita también igual que ella? O sea, no tienes la, la madurez que ya tienes ahorita. Entonces, ¿no te invita a jugar a la casita? Se siente porque estás pensando algo así. Oh, si te invita a jugar a la casita. Ay, voy a jugar a la casita. ¿Eh? Si me quieres, ¿verdad? Y hay que decir, ay, no es tan tío. Pero si la persona, este, este, diga, no, yo soy un adulto, yo no juego casitas. ¿Qué sería eso? Una ignorancia. ¿Por qué? ¿Qué piensa esa persona si yo no juego casitas? Porque piensa que no, que estamos malos, ya estamos grandes. Eh, ya estamos pasados de eso, ¿verdad? Ya no podemos. Sería una estupidez. Luis, pero como así, bueno, con el ejemplo que usted puso, al contrario, yo pienso que, que si uno se pone a, a jugar con, con aquello, como que le da a uno una satisfacción porque es una manera de, 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 correcto. Ok, muy bien. Muy bien. La persona que sale, se conoce a sí misma, se alterna con todo, y alterna con todo su corazón, no finge ni nada, participa en el juego, no hay problema. Sí. Ok. Pero si no hay juego, pues no juega. Y si hay juego, pues juega. Pues juega. Entonces, ¿hay obligaciones? Las cumple. ¿No les dicen? Pues no las cumple. Pero no me afecta. Pues no es afectado por ellas. Como la persona adulta, que no es afectado porque va o no va, viene o no viene. ¿Ustedes una idea? Entonces, ser un ñani es una liberación completa. Para el niño, que no le impiden a jugar, es un problemón, la chana perder su día. Sí. Pero la mujer adulta, está viendo al niñito a jugar, ahí los niños a jugar, y dice, abuelita, vete a jugar conmigo. ¿No se va a sentir a la abuelita o el abuelo o el tío? Y si se va a sentir, ¿qué tiene el tío o el abuelo? Vamos a ver que se sienta. Porque ya pasaban como tener jugando a los niños y no le dejaron mientras jugar a abuelito, tía. Y que te salgan todo, y que te pasa y nadie invita a jugar. ¿Qué tienes abuelito que se hace, tía? Ignorante. ¿Es una idiota? Sí. Sí. O sea, que a pesar de que ella está grande y sin dientes, o pelón como yo, ¿Es una idiota? ¿Y le afecta que no le inviten? Oh, le afecta que le inviten. Me insultó. Me insultó. ¿Por qué creen que yo soy? Sí. Y yo ando a grito todo el día, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas alertando cosas? ¿Me instalan a jugar? ¿Tú crees que yo soy? Me instalan a jugar. Yo soy un adulto y yo soy un chamaco como ellos. ¿Qué tienes de acuerdo? ¿Es lo mismo? ¿Es un idiota? Pues sí. ¿No es la idea? Sí. Y la palabra idiota es muy fuerte, yo sé. Y cierto, desde el punto de vista es un ignorante, como tú lo dices. O sea que, tiene una equivocación en su forma de relacionarse. Entonces, el hecho de actuar tanto que seas un ñani o que seas un agñani, no te quita nada ni te pone realmente para el agñani, o sea, el que no sabe, es una gran oportunidad de la ñani de poder, a través de la acción, generar una cierta actitud en la acción que le permita, ahora sí que detener el espejo, o limpiar el espejo, o reparar el espejo. ¿Cuál es el espejo aquí? La mente. ¿Ven cómo cabe eso perfectamente bien? Entonces, la acción ata, sí, ata a la ñani cuando no le agarra el sentido como actual. Decía el maestro Chimayalanda, en una de sus obras, decía, dice, mira, dice, en la India es igual que en México. ¿No se acuerdan ustedes de los afiladores de México? ¡El afilador! ¿Se acuerdan? ¡El afilador! Una flautita, ¿no? Una flautita, ¿no? ¡El afilador! ¡Ahí viene el afilador! ¡El afilador! ¡Saca los cuchillos! ¡Saca las tijeras! ¡Y todo igual! Porque ayuda a toda la gente al afilador. O si no, el afilador va y se mete a las casas. Señora, no tiene cuchillos que afilar y deja su aparatito acá. ¿Cierto? Miren, si yo soy un chamaco o un cuate que se quiere ahorrar para darle el afilador, y estoy vigilando al afilador para que se vaya a meter una casa a la vecindad. ¿Para qué? Para que deje, deje su, ¿cómo se llama? Deje su, su rueda, su maquinita ahí, atendida. ¿Ok? Entonces, yo soy un afilador, entonces me salgo de mi vecindad, me salgo de mi casa. Me voy a la maquinita, pues yo lo hice como en el chiqui, chiqui, y la vuelta, la vuelta. Y saco los cuchillos de mi mujer y mi mujer va a estar contando conmigo porque, este, voy a afilar los todos y el cuate está ocupado allá, son como millones de cintas, diez casas. Deje que salga con su paquete y ya terminé con los cuchillos. ¿Tú les cuento los mejores cuchillos de mi señora? Y me pongo yo, y la cosa empieza a chubar. Y aquí empieza la piedra, ¿no? Y agarro yo el cuchillo, y empieza a salir, ¿cómo se llama? Se ve el hombrecita, las chispas, chiquita, y me agarro hablando y me agarro hablando y así lo veo todo el tiempo que le hace, ¿no? Sí. Y ya cuando viene el afilador, me voy para dentro de mi casa, y digo, mira ya, y la madre, y los cuchillos vienen nomás y no me gastan ni un peli. Entonces, mi señora lo ve, y dice, idiota, ¿qué hiciste? Pues te afinas los cuchillos, ¿cómo que idiota? Pero mira nomás esos mejores cuchillos. Pues siéntate a gusto, tú no me los dejaste todos mellados, ¡te los acabaste! Se los acabó ahí, ahí en la pasada, con la piedra, por ignorancia. ¿En qué forma de ignorancia? ¿O qué fue? A ver. Pues es lo mismo que el afilador, que salió el lumbro y el cuchillo. Pero no eran los cuchillos para adecuados. No, son los cuchillos adecuados. Si salió el afilador, no se los acaba. Es que tiene que tener a tu lado. ¡Ande! Tiene que tener el arte del contacto, ¿cómo ponerlo? No tenía el conocimiento de afilar. Correcto. Tengo que saber cómo poner, pues igualmente la mente humana, tú y yo. En los años de vida que tenemos sin darnos cuenta por ignorancia, dejamos todo mellado nuestra mente. Porque tenemos el mundo en el cual nos enfrentamos. El trabajo, las relaciones, esto, lo otro. Y lo único que sacamos de él es coraje, enchilamiento y tristeza y decepción y un montón de cosas. Porque no sabemos por cuál lado. No sabemos cómo hacerle para vivir en la vida y al final de cuentas ya estamos grandes y estamos todos ahora sí que, ¿cómo se dice? Aguitados, como decimos en mi tierra. O si no, todos, ¿cómo se dice? Sensibles o todos, ¿cómo se dice? Digamos, decepcionados y amargados y un montón de cosas. Y qué pasó? Pues era una pasada bien sharp, bien aguda, bien... Y ahora, mira, no voy a estar todo el tipo con coraje, nada más, echando minas. Porque se ha acabado eso. No ha acabado de... Ahora, hay una cosa interesante. Vamos a poner que me dice mi señora, ¿sabes qué? Lleva el refriador y los cuchillos. No, pues ya dice que no sirve, un momentito. Entonces, caramba, ya lo voy a llevar y están todos humillados, ¿no? Pues sí. Págalo al señor, para que los arregle. Para que los arregle. Y entonces, se los ha afilado y a pesar de que ya están humillados, el afilado, ¡shhh! 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 no es menos cuchillo, era de... era de una pulgada, era de una pulgada, sino van a estar bien afiladitos, otra vez. Tú y yo, nosotros, no importa que edad tengamos, aunque hemos mellado este instrumento, que se llama nuestra personalidad humana, estamos tan susceptibles a sufrir. Entonces, en el transcurso de vivir, si nos damos cuenta de lo idiotas que hemos sido, entonces, ¿qué hacemos? Nos entregamos a un afilador que nos enseñe cómo poner nuestra mente ante la piedra de la vida. La vida es una cosa, ¿cómo le llaman? La piedra no es finita, la piedra no es así como esto, es áspera. Es áspera. Es áspera, pues. Si es así como esto, no afilas. Entonces, el mundo tiene que ser áspero. Mis compañeros, mis parientes, mis amigos, mis trabajos, causa sudor y causa dolor y causa problemas y no me comprenden y cosas así o no los comprendo. Tiene que ser áspera. Esa es la forma de madurar, es la forma de crecer. Entonces, tenemos que aprender a enfrentarnos a la vida y desarrollar el arte de buen contacto. Y para eso tenemos que tener una enseñanza. Y todos, aunque ya está medio afilado, medio mellado el cuchillo. medio mellado ahí. Entonces, no es tarde. Pero tiene que haber un compromiso para repararlo. Si le dicen que, ¿sabes qué? Yo, no, pues ya no, ya pa' qué, ya, quién sabe qué. Pues ya, no, Ay, a ver cómo le haces, voy a comprar otros y cosas así. No. Esta mente, a pesar de todo lo que he cometido, lo que no he hecho, que debía haber hecho, lo que hice, que no había haber hecho, hecho, ya regué el tepache muchas veces, como decimos en Tijuana. Ajá. Sino para empezar a vivir una vida en la cual le pueda sacar yo provecho de las experiencias. ¿Para qué? Para que ya no me jaten. Porque el andar mellado, es que las experiencias me han mellado porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, aquí el maestro dice, la inacción nunca conduce a la liberación de vivir un problema. Si no hago nada, ¿ok? Si no le hago caso a mi señora que lleve el cuchillo de nuevo, el cuchillo ya no va a servir. Entonces, debo continuar actuando. ¿Ok? Porque si no continúo actuando, entonces no aprendo a poner el cuchillo en mi mente como es posible, como debe ser. Y como consecuencia, lo que ando buscando, que es la liberación, nunca se va a dar. ¿Viene el ejemplo de cómo está la cosa? Sí. Este, este, y uno, oye, pues no, pues digamos, ya está grande, ya no, ya no queda. ¿Ya pa qué edad? ¿Cómo dice el perro viejo no le enseñan? ¿Cómo le llama? ¿Cómo dice el dicho mexicano? ¿Cómo dice el dicho que ha, ¿cómo dice el dicho que lo que ha, que no le puede enseñar a un perro viejo nuevos, nuevos trucos? Oh. Esos son los norteamericanos. Sí, pero eso no es cierto. La persona puede aprender. Si la persona empieza a darle valor, inclusive más, ya cuando es una grande, empiezan a darse cuenta que se le están acabando los fines de semana. ya. Y se me lo va a decir que a pesar de que ya está muy grande y que sabemos eso, no nos quedemos como se va a dar toda la vida, todavía. O sea, por siempre. Un desplazo largo. Sí. Sí, ya me puse que hasta los 95. Pues qué bueno. Él pone, yo sí pone. Él pone y él responde. Trabajando aquí y allá y luego digo, aquí hasta la escuela la van a abrir para el próximo año y luego digo, sí, sí la voy a ver. Pues yo me pongo plazos. Pues sí. No, está bien. Esa es la cosa. Entonces ya vieron el punto de lo que es el mumukshu, lo que es el ñani, lo que es la ñani. ¿Qué? Ya vemos que la mente necesita ser qué? La afilada. Afilada, perfectamente bien. Porque para eso hay que tener el arte de afilarla, de cómo ponerla. Sí, porque si nomás le hago así, pues sí. Y ahora, ¿y qué representa la rueda? La vida. La vida. Mis parientes, mis amigos, mis enemigos. Todo. Todo. Las cosas que se van, las cosas que llegan, que no quisieran que llegara. Las arrugas. Las enfermedades. Las enfermedades. Las pérdidas. Sí. Ese es el cuchillo. Esa es la rueda. Esa es la pilarla. ¿Y el cuchillo qué es? Con nosotros. El ser. La mente. No el ser. No. La mente. Oh, sí. La mente. Hay una diferencia, acuérdate. Oh, sí. Escucha, mira. Hay que ver esto. El ser es aquello que observa todo. Sin cambiar. Como la luz. Que observa todo lo que pasa aquí. Puedes mover las cosas y cosas. La luz queda fija. Ok. Ese es el ser. Aquello que ilumina todo. Que ilumina lo que sientes. Que ilumina lo que piensas. Que ilumina lo que sabes. Que ilumina lo que no sabes. Que ilumina lo que te acuerdas, los recuerdos. Aquello que ilumina es el ser. Ahora. Y todo lo demás. Es el cuchillo. Inclusive ese cuerpo es parte del cuchillo. O sea, es el no ser. Pero necesitamos de ese cuerpo que está saludable. Necesitamos de esta mente que esté tranquila. Necesitamos de esta mente que esté saludable. ¿Para fin de qué? De apropiándonos de ese ser. Para soltar. Para soltar el no ser. Para apropiándonos de ese ser. Pero para eso. La mente tiene que madurar. Y madurar significa aquí. Digamos. Dejar de ser tan susceptible y vulnerable a las cosas que pasan. Y las cosas que no pasan. Ahora. Mientras tanto. La mente va a seguir haciendo su cosa. Pero mientras tanto. También le estamos dando conocimiento y conocimiento. Estamos utilizando la voluntad. Para salir adelante lo más que podamos. Y Dios nos da la vida suficiente. ¿Para qué? Para que un día. Soltarlo completamente. El no ser. Establecernos en el ser. Y que. Y la muerte. Nos hace lo que viento a jugar. Es nada. ¿Por qué? Porque estamos identificados con lo que es. Y que nos acaba. Y no con aquello. Que termina. Que termina. Ese es el asunto. Entonces ya vimos esto. Sí.